Los doctores usan diferentes herramientas para verificar que estemos saludables. ¿Cómo dice Dorothy que se llama? ¡Oh! ¡Estetoscopio! Dorothy, ¿quieres saber qué hace un doctor con un estetoscopio? ¡Oh! ¡Buena pregunta, Dorothy! Preguntémosle al señor Nudo. ¡Señor Nudo! ¡Por favor! ¡Ábrete, persiana! ¡Gracias! ¡Oh! 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 ¡Señor Nudo! ¡Hola, señor Nudo! ¡Hola! Señor Nudo, Dorothy tiene una pregunta. ¿Qué hace un doctor con un estetoscopio, señor Nudo? Sí, señor Nudo. ¿Qué hace un doctor con eso? ¡Miren eso! ¡Tiene una bata de doctor! ¡Qué bien! ¡El doctor Nudo! ¡Esperen! ¿Qué tiene en su bolsillo? ¡Oh! ¡Miren! ¡Un estetoscopio! ¡Ahora tiene uno! ¡Un estetoscopio! ¡Haga su trabajo, señor Nudo! ¡Sí! ¿Qué hace un doctor con eso? ¿Qué es eso? ¿Un perro? ¿Qué hará con ese perro? ¿Qué quiere hacer? ¡Ay, no va! ¡No! ¡Se usa una correa para pasear un perro! ¡No! ¡Un estetoscopio! Señor Nudo, no va en el perro. ¡Va en usted! ¡Sí! ¡Póngase el estetoscopio! ¡Sí! ¡Tengo un perro igual a ese! ¡Ah! ¡Qué lindo, señor Nudo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Adelante, señor Nudo! ¡Póngase el estetoscopio! ¡Esperen! ¿Ahora qué hace? ¡No es una cola, señor Nudo! ¡El estetoscopio va en sus oídos, señor Nudo! ¡Pónganlo en sus oídos! ¡Sí! ¡En sus oídos! ¡Bien! ¡Justo ahí! ¡En sus oídos! ¡Buen trabajo! ¡Ahora sí! ¡El estetoscopio le ayuda a escuchar mejor! ¡Ups! ¡Tenga cuidado! ¡Un doctor lo usa para escuchar el corazón! ¿Qué corazón escuchará, señor Nudo? ¡Encuentre a alguien! ¡El señor Nudo lo está buscando por todos lados! ¿Encontró a alguien? ¡Eso intenta! ¡El señor Nudo puede escuchar el corazón de Elmo! ¡Sí, señor Nudo! ¡No, ahí no! ¡No, ahí no! ¡Ahí no está el corazón de Elmo! ¡Está aquí! ¡En el pecho de Elmo! ¡Muy bien, señor Nudo! ¡Justo ahí! ¡Oh, está frío! ¡Oh, ya lo calentó! ¡Muy bien, señor Nudo! ¡Mejor! ¡Buen trabajo, señor Nudo! ¡Suena bien! ¡Oh, sí! ¡Lo logró! ¡Muy bien, señor Nudo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ahora qué? ¡Ah, sí! ¡Escuche su corazón! ¡Ja, ja, ja! ¡Encontró sus latidos! ¡Wow! ¡El corazón del señor Nudo lata con ritmo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora baila! ¡Baboom, baboom, ba-du-du-du! ¡Tiene ritmo! ¡Me gusta cómo baila el señor Nudo! ¡A mí igual! ¡El señor Nudo tiene un gran corazón! ¡Y lata con ritmo! El estetoscopio ayuda al doctor a escuchar tu corazón. ¡Timene! ¡Paraos! Gracias.